¿Pero y a Fanny? ¿Qué fue lo que usted dijo? No, Fanny y yo tenemos tiempo que no hablamos. ¿Pero qué fue lo que usted dijo cuando yo le dije que Fanny estaba embarazada? Ah, ¿cómo no? Como que está durmiendo. Como que está comiendo mucho y durmiendo bien de noche. Parece como que las noches son largas y se embullan. Cero. ¿Eh? Manolo, ¿qué fue lo que usted dijo? No, Fanny no viene porque está embarazada. ¿Qué fue lo que usted dijo? No, que ella ya quiere estar en la ciudad. No quiere Loma. No, eso no fue lo que usted dijo. No, ya está bien. No lo vamos, Manolo. A ustedes que te llevan. Duramos un mes aquí. Vamos a mandar a buscar comida ahora a la cien, hija. No, el muro bajando lo puede tumbar. Vamos a mandar a buscar comida.